¿Cómo anda, Valdés? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Ha hablado con el presidente de esto? ¿Habló con Guzmán? Yo lo escucho por ahí que habla con Guzmán. No, 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 ojalá hablará con Guzmán. Le tengo gran admiración a Guzmán. No, no, habló una sola vez. No, pero me gusta Guzmán. ¿Sí? Creo que va a haber buenas noticias. Yo tengo mucha expectativa, ¿eh? ¿Sí cree que después de esta negociación va a haber buenas noticias? Yo creo que sí, que vamos a ver. Lo importante es que el viernes pasado los tres grupos donde están los acreedores se pusieron en conversación con el gobierno. Bueno, de ahí en más creo que entraron en el sistema. Me gusta lo que ha declarado la directora ejecutiva del Fondo Monetario. Hay como un clima, ¿no? La directora de la Cepal. Me parece que hay un clima pro-argentina y no pro-default. ¿Y qué se viene para los próximos días ahora? No, creo que se va a prorrogar un poco la conversación, ¿no? Pero quiero decir, toco de oído, escucho, hablo con algunos amigos, pero no con Guzmán. ¿Sabés de política? Tenés muchos amigos, tenés en todos los partidos. ¿Cómo es que terminamos en manos de BlackRock? ¿Cómo es que estos pulpos, digamos? En serio, digamos. La política nos llevó a tener que debatir si le podemos pagar o no podemos pagarle a estos tipos, ¿no? A lo que vimos recién. Que esto es la radiografía del sistema. ¿Cómo podemos haber votado a Mauricio Macri en todo caso? Porque, a ver, BlackRock entró en un negocio que le propusieron y debe entrar con varios países del mundo. El problema es cómo nosotros podemos haber sacado un crédito a 100 años. ¿Cómo fue? La verdad es que si uno averigua, va, no averigua, lee, ni siquiera hay que averiguar. El endeudamiento argentino de los últimos cuatro años da vergüenza. Y está muy claro lo que dice la directora ejecutiva del Fondo Monetario cuando dice que la deuda argentina no es sustentable. Y tiene razón. La deuda argentina viene de muchos años. Bueno, no, no, no. Pero el endeudamiento argentino en los últimos cuatro años hace que no sea sustentable. Y está bien que lo diga. ¿No? Era lo que tenía que... Ah, pero bueno. Bueno, lo tendría que haber dicho su predecesora. Sí. Que es la que... Y lo que le prestan, no sabían, che. Lo que nos prestaron esta guita. Porque tienen esa big data donde ven todo el mundo y no se dieron cuenta que no les podían... No, tenía la orden de Donald Trump de dar la... De dar la guita. Claro, el fondo no saca la plata, sino... Es muy dependiente el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Fue una ayuda de Donald Trump para... Para Mauricio Macri. Veía que de esa manera ayudaba a Mauricio Macri, sí, claro. Nos terminó reventando, claramente. Claro. Eh... ¿A quién nos terminó? A todos. Al país. A todos. No, no, no. Pensé que era Macri, no. No, 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 claro. No, él debe estar tranquilo en los abrojos. No, debe estar organizando un partido de la FIFA. Es tremendo, ¿no? Porque la verdad es que llegamos a esta situación... Es tragicómico, ¿no? Es tragicómico, pero volviendo al principio... De todas maneras hubo políticos también que levantaron la mano de todos los partidos, digamos, no solo Mauricio Macri, ¿no? Bueno, no sé si no están arrepentidos de eso, me parece que sí. ¿Crees que hay que investigar la deuda para atrás? Yo creo que hay que investigar y hay que tener memoria, pero primero quiero pasar este... A ver, la Argentina tiene dos situaciones complejas. Una es lo que vos estuviste hablando, la pandemia y cómo nos paramos frente a eso. Y la otra es la situación esta del endeudamiento. Bueno, que cuando apareció la pandemia, digamos, pasó al segundo lugar, pero no menos importante, ¿no? Bueno, yo tengo orgullo de cómo el presidente tomó la decisión que tomó para preservar la vida a raíz del coronavirus. Y me parece que me gusta mucho como las personas que él ha puesto al frente a negociar este tema. Hablo de Guzmán, Martín Guzmán, hablo de Gustavo Vélez, personas que tengo una gran admiración y creo que van a salir las cosas bien.